Radio Natividad, reportando para ustedes la llegada del Club de los Caminantes. El Club de los Caminantes, llegando a peregrinar, a darle la gloria a Dios, al Santo Cristo de la Grita. Desde el Valle de Mocotí, el Club de Caminantes. Caminante de Tobar para la mayor gloria de Dios, reportando Radio Natividad, porque somos la voz de Dios y tú eres parte de Él.